La Universidad de las Américas Puebla y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Puebla te invitan a participar en el Premio UDLAB Canasintra Puebla. Este premio busca reconocer el esfuerzo de empresas mexicanas y motivarlas a mantener altos estándares de calidad, innovación y responsabilidad social. Recepción de solicitudes del 1 de mayo al 15 de junio del 2019. Más información en el sitio web www.utlab.mx-premio-utlab-canasintra Premio UDLAB Canasintra Puebla